También para poderle dar muchísimo sazón a nuestros platillos del día de hoy, tenemos nuestras vías de contacto para que se pongan en comunicación, tenemos nuestro ajófono al 52438210, nuestro ajomeil cabina arroba elajo.com.mx para que nos puedan escribir, además estamos en redes sociales a través de Twitter, Recetario El Ajo, Facebook, El Ajo, en Skype, si quieren hacer videoenlace nos encuentran como Recetario El Ajo y mi favorita, ya lo saben con su cuenta de Twitter, Facebook, El Press, LinkedIn, MySpace, Stickcam o YouTube, con cualquiera de esas cuentas pueden ingresar a la mesa número uno virtual del ajo, no hay pretexto alguno para que den ese sazón único y perfecto que tienen todos y cada uno de ustedes, y bueno pues que les parece si le hablamos a nuestro estimadísimo Dimas para que nos presente, nos presente nuestro aperitivo musical y ahora si estar de lleno con nuestro menú del día de hoy, así que mi estimadísimo Dimas, muy buenas noches, bienvenido a la mesa número uno del ajo, muy buenas noches, señor de viñol, queridos comensales, y el menú del día de hoy, para el aperitivo musical, le estaremos degustando, nuestro parma de invitado, Parob Stellar, una sugerencia de Hello Gop, y este par de meros días, A Night in Torino, continuando con Jumbo Night Swing, perfecto mi estimadísimo Dimas, y bueno pues queridos comensales, no se separen, regresamos en un momento más con los gadgets, vayan, vayan yendo a nuestra página principal donde está la encuesta del día para votar, ustedes que opinan sobre las aplicaciones y los gadgets, nos están volviendo más inútiles, bueno ahí está, ahí está nuestra encuesta del día, platíquenos ustedes, y regresando a este comercial, de este cuarto musical, perdón, iniciamos, iniciamos con el debate, así que mi estimad Dimas, queridos comensales, esto es el ajo, y estamos en todos los moles, regresamos, regresamos, ya estamos de regreso, aquí en el ajo, y estamos en todos los moles, y más que listos, Dimas, para que le bajes a tu micrófono, y también queridos comensales, para mandar muchos saludos a todos, y cada uno de ustedes, que nos están acompañando el día de hoy, aquí en la mesa, mesa número uno del ajo, es un placer saludarlos, saludarlos, pero permítanme, mandar muchos saludos a Helen Drop, a Yaya, a Strawberry, a Beautiful Dangerous, a Blanche, a Lorena Dunguras, felicitas, a Ania, la hora más famosa y más querida de este ajo, nuestra amadísima Mara, a Dulce, a Vía Casa, a Jimena, a Sara, y a todos, y cada uno de ustedes, queridos comensales, que se mantienen, en el anonimato, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias, por acompañarnos, el día de hoy, aquí en la mesa, número uno del ajo, también todos aquellos que nos sintonizan por podcast, o video podcast, muchísimas, muchísimas gracias, y a los ustedes, nos pueden sintonizar por podcast, a través de iTunes, o iVox.com, como el ajo, y además nos pueden sintonizar, a través de nuestro video podcast, a través de YouTube, en el canal recetario el ajo, por cualquiera de estas videos, si quieren repetir programas, si se perdieron alguna de nuestras emisiones, lo pueden hacer por cualquiera de estos medios, queridos comensales, y por cierto, para nuestra queridísima Strawberry, bueno, que le mandamos además un besototote enorme, bueno, pues a Strawberry, que nos dice que ya no nos puede escuchar en vivo, y también nos daba muy contenta de que todavía nos acordamos de ella, por supuesto, por supuesto, que nos acordamos de ti, queridísima Strawberry, Baby, lástima, lástima, que no nos puede sintonizar tan seguido, pero a este, ya sabes, besototote para ti, y ahora sí, queridos comensales, pues qué les parece si vamos, vamos con nuestra, 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 entrada, antes ya, 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 ya tenemos listo todo, mi estimado Inas, este, quería, quería, quería nada más, este, compartirles, por cierto, a ver si, si, si lo tenemos a la mano, si no, para el siguiente corte, mi estimado Inas, no te preocupes, para el siguiente corte lo dejamos, vamos, vamos entonces, este, por favor, queridísima, queridísimo Pierre, perdón, me quedé con la ayuda de Strawberry, estimadísimo Pierre, vámonos, vámonos, con nuestra entrada. Señor Gabiño, comensales del ajo, para nuestra entrada, degustaremos en la mesa número uno, la dependencia, las aplicaciones y a los gadgets, buen apetite, muchísimas gracias, mi estimadísimo, mi estimadísimo Pierre, y bueno, pues ahí está, ahí está, queridos comensales, la, la dependencia que, que tenemos, hacia las diversas aplicaciones, hacia los diversos gadgets, y es una realidad, queridos comensales, es una realidad, hoy en día, que tenemos que, que platicarla, tenemos que ponerla sobre esta mesa número uno del ajo, cuando nos estamos, nos estamos, eh, refiriendo, eh, justamente a la vida moderna, a la actualidad, pues, ¿cómo nos hemos vuelto cada vez, cada vez más dependientes a la tecnología, queridos comensales? ¿Cómo nos hemos vuelto cada vez más dependientes a las diversas herramientas de trabajo que existen? Y, y al parecer no estamos haciendo gran cosa para evitarlo, al contrario, queridos comensales, lo, lo enfatizamos cada momento más. ¿Y a qué me refiero? Bueno, y, día con día, queridos comensales, vamos, eh, descubriendo que hay nuevas aplicaciones, eh, de las primeras, y sobre todo con el surgimiento de los smartphones, encontrábamos, por ejemplo, eh, aplicaciones que nos ayudaban con las listas de pendientes, muy útiles, y, de tener la cabeza en 20 mil lados, bueno, pues, únicamente con una aplicación lo que podíamos lograr, queridos comensales, era poner toda una lista de nuestros pendientes en el día a día, y así poderlas ir, este, checando, ir, ir, ir palomeando, conforme íbamos avanzando, algunas, este, que nos permitían notas más complejas, como recordatorios, recordatorios de voz, eh, podríamos empezar incluso en este recurso, como me está ahora diciendo mi estimado Dimas, a través de, de los cascos, a través de los audífonos, eh, eh, justamente, pues, al inicio empezaríamos con alarmas, ¿no? Este, ya con, con los teléfonos móviles, o con aquellas agendas, con las PDA, este, portátiles, bueno, que tendrían, este, alarmas para recordarnos, actividades, o ponerle un breve nombre a tomar medicamento, hacer llamada, etc, etc, bueno, pues, hoy en día ya, estas aplicaciones se han ido, eh, convirtiendo en, en programación más compleja, en ambientes más complejos, y los cuales, la finalidad, por supuesto, es hacernos la vida más sencilla, pero, ustedes, ¿qué tanto los usan? ¿qué tanto no, queridos comenzales? Porque, es interesante darnos cuenta también, como, en al menos 20 años, hemos ido modificando nuestra vida, hemos ido cambiando nuestra rutina, y al mismo tiempo, lo que quiero poner yo a debate, en esta mesa número uno del Ajo, el día de hoy, es justamente, como también, hemos dejado de utilizar, pues, nuestra capacidad de memoria, a corto, mediano, y largo plazo, con el surgimiento, de estas herramientas, que nos auxilian, nos auxilian, en el, en el día al día, justamente, con nuestras tareas, y algo tan sencillo, como recordar, hacer una llamada, o tener que ir a comprar algo, bueno, se ha vuelto, en la complejidad, de mandar correos, trabajos en línea, este, buscar películas, de repente, este, hacer, ya hay aplicaciones que ayuden a realizar mudanzas, a realizar viajes, a documentar estos mismos viajes, como digo, la tecnología, y sus avances, también hay miedo de la mano, a tratar de simplificarnos la vida, pero, empieza la gran pregunta, ¿qué tanto nos la simplifican, y qué tanto no? Como, como una de las aplicaciones que ahora, se están volviendo, de moda, y, creo que, tiene mucha, mucha utilidad, en el, en el día al día, y, tantas cuentas, ¿no? Este, simplemente, nosotros, con Twitter, con Facebook, con Google+, este, con la cuenta de Stick, de iVoox, de YouTube, toda esta serie de, de portales, ¿cuántas veces no ponemos contraseñas distintas, a cada una de estas aplicaciones, queridos comensales? ¿Cuántas veces no, no utilizamos recursos distintos, para poder, poder tener un control de, de estos lugares? Y, también, ponemos contraseñas distintas, aforos, este, y, muchas, son como se nos van ocurriendo, porque, también, ante la inseguridad que existe, en las propias, en el propio internet, en la, en la, www, también, vamos encontrando, que, si utilizamos la misma contraseña, este, pueden entrar a nuestra cuenta de correo, o, eh, las propias páginas, a la hora de registrarnos, nos piden, contraseñas un tanto más complejas, vamos encontrando diversos detalles, a lo largo del, del uso, del uso del internet, y, que también, nos va complicando la vida, y, y, a partir de eso, pues sí, existen aplicaciones, por ejemplo, como, Password Pro, o, diversas, en, en, en su plataforma, que, a lo que ayudan es, a través del, del smartphone, ayuda, a recordar cada una de las cuentas, y, este, y, tener, este, justamente, su contraseña, la contraseña correcta, cuantas veces, y yo creo que, que a todos nos ha pasado, al menos una vez, el agarrar y decir, ah, bueno, es que en la cuenta de Gmail, tengo, eh, un nombre de usuario, y una contraseña, en la cuenta de Yahoo, tengo un nombre de usuario, y otra contraseña, y, y las empezamos a confundir, y, de repente es, híjole, y ahora, como ingreso, ahora, como puedo, puedo estar, eh, dentro de mi cuenta, e intentamos, y tenemos que, que mandar este correo, al genera, al nuevo generador de contraseñas, y, así nos la podemos pasar, cambie, y cambie, y cambie, contraseñas, este, durante un largo periodo de tiempo, y, bueno, una aplicación como esta, pues, sí, nos funciona, nos funciona, para poder, este, tener un correcto registro de todos estos datos, de toda esta información, sin embargo, yo les pregunto a ustedes, hace tiempo, pues, esos procesos, obviamente, no había tanta, tanto acceso, ni tanta facilidad a las cuentas de, eh, bueno, ni siquiera existían cuentas de correo electrónico, pero si utilizaríamos ciertas contraseñas, bueno, utilizábamos una misma, este, la, la trabajábamos de diversas maneras, y, y bueno, pero la recordábamos, ¿no?, o datos, los recordábamos, como menciona Dimas en este momento, que me dice también, ¿no?, dice, simplemente los números telefónicos, y, también, pues, con la llegada de los teléfonos celulares, más allá, más allá de, de facilitarnos la comunicación a distancia, también el teléfono celular se volvió la agenda, la agenda telefónica personal, y con la evolución del teléfono ya se puede agregar, este, dirección postal, se puede agregar, este, correos electrónicos, ya cuenta de redes sociales, o sea, ha ido evolucionando, conforme la, la tecnología y la, y las, y los portales, los softwares, los ambientes, las redes sociales, se ha ido modificando también, el poder registrar datos, y ahí es donde nos vamos dando cuenta que también, sí, yo recuerdo, este, antes del surgimiento de los celulares, o se tenía una agenda para tener el registro de teléfonos, y los teléfonos que eran cotidianos, los teléfonos que eran de, de uso común, uno los recordaba, allá hoy en día, hasta uno duda de los teléfonos cuando los marca, y lo primero que hace es ir a la, ir al, al teléfono celular, para, o al, o al, la PDA que se tenga, o tablet, y que se tiene ahí el registro de, 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 de datos para poderlo verificar, porque ya dudamos, hemos dejado de utilizar nuestro cerebro, para poder, eh, explotar correctamente toda esta memoria, como digo, a corto, mediano y largo plazo, pero, también, para saber un poquito más, acerca de esto, me interesaría muchísimo, muchísimo su, su, su opinión, queridos comensales, así que, ni más, mi estimadísimo chef, que qué gusto verlo, que el miércoles no estuvo con nosotros, por favor, pásale a la mesa número uno del ajo, para decirnos cuál es nuestra encuesta del día, por favor, chef, lo que el diga. Porque su opinión es importante, la encuesta del día, con el chef, lo que el diga. Guay, guay de encuesta. La vida en Marte, hasta, hasta el momento, el cierre, el cierre de la encuesta del lunes pasado, fue el 33, 33.3% de nuestros comensales, nos dijo que sí, mientras que el 66, 66.7% de los comensales, nos dijo, hay una conspiración mayor, mayor, detrás del ocultamiento de vida en Marte. Hola, impresionante, impresionante, mi estimadísimo chef, qué interesante situación, nos está compartiendo, me parece, me parece maravilloso, y bueno, pues mi estimadísimo chef, lo que el diga, pues, compártanos el día de hoy, que espero que ya se encuentre mejor, compártanos el día de hoy, qué encuesta tenemos en el ajo, por favor, por favor, mi estimadísimo chef. Claro que sí, claro que sí, señor Gabiña, queridos comensales, la encuesta, la encuesta del día, en el ajo, en el ajo.mx, donde todos ustedes pueden participar. La pregunta, la pregunta que tenemos es, la pregunta que tenemos es, nos hemos vuelto dependientes de las aplicaciones, nos hemos vuelto dependientes de las aplicaciones, hasta el momento el 50% en empate, el 50% en empate, queridos comensales, nos dice, nos dice, sí, nos hemos vuelto dependientes de las aplicaciones, y un poco el 50% restante. Ahora, interesantísimo, 50, 50, un poco, pero nadie, nadie nos dice que no, eso es lo que se me hace más interesante. Perfecto, pues, muchísimas gracias, mi estimadísimo chef, y esperamos, esperamos para ver el avance de la encuesta en nuestro, en nuestro plato fuerte, por supuesto. Y ahora sí, ahora sí, este, queridos comensales, chef, lo que el diga, mi estimado Dimas, pues continuamos con esta temática, y 50% sí nos hemos vuelto dependientes de las aplicaciones, 50% restante nos dice, un poco, un poco nos hemos vuelto dependientes, que, qué tanto es ese poco, ¿no?, o sea, qué tanto, a qué deriva ese poquito de dependencia con respecto a las aplicaciones hacia los hechos, porque también hay aplicaciones a aplicaciones, queridos comensales, tenemos aplicaciones, vamos a ponerlo dentro de la utilidad, ¿no?, como es esta agenda, este calendario, como es incluso, este, el recordar las contraseñas, que también es en esa flojera de poder utilizar el cerebro para realizar tareas tan sencillas como recordar un nombre, una dirección, un teléfono, o recordar ciertas actividades que tenemos a lo largo del día. Pero al mismo tiempo, queridos comensales, encontramos aplicaciones que son útiles porque uno termina utilizándolos algunas veces en su vida, pero me refiero, por ejemplo, aplicaciones para degustar el vino, ¿no?, entonces, bueno, si uno se puede ahorrar mucho dinero en acudir a catas, en acudir a maridajes, en comprar diversos libros complejos en su contenido para saber degustar vinos, esto lo pongo de ejemplo, ¿no?, entonces uno baja la aplicación y ya se sabe que por el color, por esto, por lo otro, es bueno, es interesante, pero una no nos va a volver sommelier ni al mismo tiempo nos va, no por leer la aplicación vamos a degustar el vino en un 100%, como sería, yendo a diversos cursos, yendo a participando con diversas personas, bueno, ahí está como que, le entre duda de decir, bueno, qué tan útil nos puede ser esta aplicación, ¿no?, en la vida diaria, a menos que nos dediquemos al mundo de los restaurantes, pero creo que ya uno invertiría, invertiría un poquito más al respecto en algún curso o en la propia compra de estos vinos, ¿no?, para poderlo degustar. Otra de las, perdón, otra de las aplicaciones que también no sé, no sé qué tanta utilidad nos pueda generar, han tratado de resolver el uso de las herramientas, queridos comensales, por ejemplo, como un flexómetro, esta cinta métrica, y de repente a través de la propia cámara, poniendo cierta distancia, haciendo cálculos, pues, cálculos matemáticos, físicos matemáticos, de repente, pues, en lugar de utilizar una regla, un flexómetro, para medir, no sé, una mesa, un sillón, este, la distancia de una pared a otra, pues, se utiliza esta aplicación, no es exacta, pero ya en lugar de hacer algo práctico, algo tan sencillo, este, y que no requiere tampoco de muchísima energía física para hacerlo, es colocar de un lado la punta del flexómetro, recorrer la habitación o recorrer el mueble, llegar al otro, que lo que dicen, ah, bueno, pero no siempre se cuenta con un flexómetro, en esa, en esa se las puedo, se las puedo, este, aceptar, queridos comensales, pero al mismo tiempo, no, no, un flexómetro no es, no, no es una herramienta prohibida, una herramienta compleja de conseguir, o incluso una herramienta que salga muy cara, simplemente, pues, es, es, es una herramienta que, que si se tiene a la mano y se necesita, nos dará la exactitud que estamos buscando y la exactitud que necesitamos para, para el desarrollo de X o Y tarea, ¿no? Ahí la tenemos, pero también la vamos, la vamos escondiendo muchísimo y la cambiamos por, por no cargar también tantas cosas, ¿no? Porque eso ha sido la finalidad de muchos gadgets, ha sido la finalidad de muchos instrumentos y aplicaciones que van apareciendo, que, que, que es, bueno, facilitarnos la vida y no estar cargando tantos, tantos instrumentos a la mano. Yo sigo confiando plenamente en una regla, sigo confiando plenamente en un flexómetro por poner algunos de los ejemplos, ¿no? Este, no siempre nos da la fidelidad o una brújula, ¿no? Que también, este, y con los smartphones, ya sobre todo de última generación, se ha vuelto, o los propios mapas, ¿no? Este, se ha vuelto como una, una herramienta muy práctica para los viajes, pero lamentablemente si no hay internet, no hay 3G, 4G, este, Wi-Fi, pues estas herramientas de repente no, no son prácticas o si el, el, el móvil ha sufrido algún tipo de accidente y, y se altera, se altera, este, pues el mecanismo interno que permite esta, esta practicidad de una supuesta brújula, ah, bueno, pues también nos va, nos va a mantener, este, pues en una situación más de conflicto que, que de solución hacia los asuntos, queridos comenzales. Empezamos, empezamos a encontrar entonces todos estos tipos de, de, de características que decimos, sí, son herramientas, pueden llegar a ser prácticas, pero a final de cuentas también no nos, no nos son tan útiles o como les mencionaba, ¿no? Este, aplicaciones para, para la, para hacer una mudanza, ¿no? Que nos vamos a mudar de oficina, nos vamos a mudar de, de casa y bueno, ya hay aplicaciones que están en la red y que se pueden utilizar ya sea desde, desde el ordenador o desde la tablet o teléfono móvil que, que nos permite hacer, este, la propia ruta de, qué ruta va a tomar el camión de mudanza, este, en qué cajas guardar cada cosa y en lugar de agarrar una hoja y ponerle a la caja, puede ser que uno numere la caja o le tome una fotografía, pero si tenemos cajas iguales será muy, muy complejo y poner que se encuentra dentro de cada una con una simple hojita encima y ya no, no complicarnos la vida. Bueno, pues estas, estas aplicaciones funcionan para justamente especificar, este, y documentar qué tenemos en cada uno de estos lugares y también vuelvo a la misma. ¿Qué está pasando con nuestra, con nuestra memoria, queridos comensales? ¿Qué está pasando con nuestros registros, este, para, para poder hacer las, las, las actividades, recordar lo que estamos haciendo, recordar que teníamos que hablarle a la mudanza para que pasara por nuestras cosas? Son ese tipo de, 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 de situaciones que, que si nos, si, si, si a nivel personal me dejan, si son muy útiles, pero al mismo tiempo, al mismo tiempo me dejan con ese sabor de boca de qué tanto hemos estado abandonando de, de la maravilla que tenemos en el cerebro. Muchas veces, y lo pongo en la praxis, ya mencionaba yo números telefónicos, me voy a algo todavía más sencillo, una operación matemática. Desde que surgió esta, eh, maravillosa aplicación y gadget llamado calculadora en la historia de la humanidad, bueno, para, para actividades complejas, bueno, pues sí, este, para cálculos complejos, bueno, es una excelente herramienta, pero cuando estamos hablando de una simple multiplicación, una simple división de dos dígitos, este, tenemos ya, o sea, ya a nuestro cerebro le cuesta trabajo procesar esas cantidades, una multiplicación básica, y de repente nueve por cinco, nueve por cinco, nueve por cinco, mejor agarro la calculadora, la hago, o incluso utilizarla para cerciorarnos de algo que debería de funcionar automáticamente, ¿no? Dos más dos, cuatro, bueno, ah, no, no vaya a ser que me equivoqué, entonces dos más dos en la calculadora, signo igual, y nos da el mismo cuatro, ¿no? Para, para cerciorarnos de actividades tan, tan sencillas como esas, entonces, vuelvo, vuelvo, vuelvo a la misma pregunta, queridos comensales, ¿qué tanto nos están ayudando en la vida, y qué tanto también nos pueden afectar? Ya por acá nos está comentando nuestro estimadísimo Robert Zinsky, que le damos la bienvenida, más que bienvenido, mi estimado Robert Zinsky, y ya nos está comentando, dice, bueno, hay aplicaciones que son muy útiles, como aquellas que te avisan de, de los sismos y terremotos, bueno, no lo niego, no lo niego, que también, no sé, obviamente, es de mucha utilidad aquellas que sí son funcionales, que te avisan incluso hasta un minuto antes, 60 segundos antes de que llegue, llegue el movimiento telúrico a tu localidad, creo que lo menos son 20 segundos, en caso 20 segundos ya se me hace muy poco tiempo, a menos que estés en una planta baja y tengas la zona de seguridad a la mano, o puedas estar en un lugar donde te puedas resguardar, pero al mismo tiempo puede generar alerta, pánico, histeria en las personas, yo recuerdo que fue, que fue este sismo en abril, creo, mi estimado Dimas, si no me corriges, por favor, en la Ciudad de México, que fue de alta intensidad, y después prosiguieron varias réplicas, bueno, en esta situación, justamente, me comentaban varias personas, hubo un caso en específico, por ejemplo, en una oficina, donde había varias personas, y por qué no, a un simpático se le ocurrió poner el sonido de alerta sísmica como alarma, o como tono de sus mensajes, y obviamente empezó a generar un ambiente de histeria, un ambiente de pánico y de paranoia, en esta oficina, donde habría unas 20, 30 personas en el piso, y de repente estar escuchando alerta sísmica, alerta sísmica, bueno, imagínense ya después de estar, de haber vivido un verdadero sismo, y de repente que te pongan, nada más por ese simple jueguito, la alerta, bueno, ya la histeria que empieza a generar alrededor de las personas que están ahí presentes, así como son muy útiles, al mismo tiempo pueden estar generando este caos, o no sé, pongo yo el ejemplo, mi estimadísimo, mi estimadísimo Robert Zinsky, ya que mencionabas, simplemente el uso de esta alerta, y capaz estás en el último piso de un rascacielos, un edificio altísimo, y no tienes a dónde ir, y te avisa 30 segundos antes, pues también puede llegar a ser preocupante este tipo de situaciones. Ahora, me quiero ir al otro contraste, por ejemplo, dentro de las aplicaciones que ya están para tablets, sobre todo, aplicaciones para las mascotas, yo no veo qué necesidad se tenga, capaz para el cuidado de la mascota, se me hace muy interesante, tener, capaz, como una agenda, pero creo que también mentalmente uno podría decir, ah, bueno, dentro de seis meses le toca nuevamente la vacuna, mi perro, mi gato, la mascota que tenga, comprar el alimento, es un monitoreo día con día, la compra del alimento de nuestras mascotas, creo que tampoco requiere de mayor ciencia, ni mayor documentación al respecto, pero, o llevarlo a un baño, todo este tipo de actividades, pero hay incluso, hay incluso aplicaciones destinadas para el uso de las mascotas, sobre todo para los gatos, para los perros, encontrar algunas muy curiosas de sonidos, supuestamente relajantes, y otras que funcionan, por ejemplo, para los gatos, para entretenerlos, yo la verdad, aquí es que he descargado, este, para nuestra queridísima Chi, bueno, pues esta, esta aplicación, bueno, ni la peló, fue así como que, así está interesante, se divierte más con, con un pedazo de papel, con un hilito cualquiera, este, incluso hasta con, con, con una caja, siempre, este, vive, vive fascinada nuestra querida Chi, este, en lugar de tener estas aplicaciones, que digo, bueno, cuál es la finalidad también de tener al pobre animal ahí metido con la tecnología, o de repente, estos famosos silbatos para perros, que, pues lo que sí, lo que sí generan muchas veces, es dolor en los animales, porque, pues es un sonido bastante fuerte, que les lastima, y bueno, surgen, y surgen, y surgen aplicaciones para lo mismo, pero, pues no sé cuál es, cuál es la finalidad del uso de estos silbatos, realmente, porque educativa, no lo es, y, y como digo, para divertimento, este, sonidos, algunas imágenes, que, que duda mucho que, que las vean, también depende mucho de la animal, hay animales que sí les llama la atención lo que pasa en una pantalla, hay animales que, que ni siquiera le ponen atención a, a estos fenómenos, pero ahí están, ahí están este tipo de, de aplicaciones, ahí están afuera y a la mano, o también, este, hay muchas aplicaciones que surgen, este, para final de, de bromas, ¿no?, las de videojuegos, bueno, pues no, 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 creo que no hay que entrar mucho en el debate, pero aquellas que están destinadas a generar bromas, bueno, es un sano entretenimiento, pero que también utiliza, utiliza mucho espacio, y, y vuelvo a lo mismo, ¿qué está pasando?, sobre todo con aquellas que nos pueden ser de mucha utilidad, las de recordatorios, las de listas pendientes, aquellas, este, de calendario, de agenda, y, todas estas, bueno, si nos pueden ser muy útiles, pero al mismo tiempo, empezamos a perder nosotros capacidad, capacidad de memoria, capacidad de utilizar, pues, esta, este maravilloso disco duro, software, procesador, y, esta maravilla de la ingeniería, que es el cerebro humano, y esa conexión neuronal, que, si uno lo viera, eh, siglos atrás, pues, sería meramente un milagro, bueno, pues, todos estos procesos sinápticos, todos estos procesos mentales, que los hemos ido, eh, deteriorando, ¿por qué?, por el uso de las aplicaciones, que sí, nos pueden ser prácticas, pero al mismo tiempo, nos pueden estar alejando de explotar realmente lo que tenemos en el cerebro, ¿cuántas veces?, eso es algo que, que, bueno, es mucho título personal, hasta hace poco he empezado ya de, de manera tal cual a utilizar, este, en, en la tablet para leer libros, este, sobre todo lo utilizo para artículos de revista, pero antes lo que yo hacía, la gran facilidad es que tengo acceso a muchísimas revistas que no compraría, y al mismo tiempo, este, también a ciertos libros, pero a mí siempre me ha encantado agarrar, eh, la hoja, la pluma, y escribir las frases que me, que me atraen, eh, en, cuando tengo los libros me encanta subrayarlos, me encanta escribir, eh, poner, eh, en, en papelitos, este, notas, pensamientos personales con respecto a, a, a lo que me interesó en aquella página, en aquel capítulo, y de repente, pues ya las, las aplicaciones te lo tienen, o nada más le subrayas y, y lo dejas ahí, ¿no? Creo que también la tarea del escribirlo, y lo pueden decir mucho a nivel lúdico, docente, y, justamente, pues ayuda mucho porque estamos, eh, enfatizando lo que estamos volviendo a escribir, lo que estamos copiando, se hacen procesos sinápticos muy interesantes para la memoria, y lo que sí he notado, por ejemplo, cuando son revistas o cuando son cosas así que subrayo o hago algún tipo de anotación en algún artículo que me interesa, se me olvida, se me olvida rotundamente, en cambio cuando lo escribo, cuando lo leo en voz alta, cuando estoy ahí en, en la interacción con el libro, con la hoja, con la pluma, todo este juego, bueno, me queda, me queda en la memoria, cuánto no hemos estado estrofeando nuestro, nuestro cerebro, y volviendo lo más perezoso a hacer ciertos procesos que antes eran naturales. Por supuesto, va a sonar, este, mucho a, a reflexión de, 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 personaje de generaciones pasadas, a mí me tocó vivir, pues, ambos procesos, ¿no? El proceso de hacer una investigación en un libro, y el proceso de hacer una investigación en un ordenador, bueno, hoy en día estoy viviendo la propia evolución de esto, sin embargo, para mi practicidad, para mis manías, si quieren verlo de esa forma, creo que sí hemos deteriorado mucho el uso de, de la sinapsis, el uso de la memoria, el uso de nuestro cerebro, y también el impacto que empieza a generar en nosotros, pero no lo sé, queridos comensales, queda, queda ese nivel de reflexión, 50% dice que sí estamos, estamos siendo muy dependientes a estas actividades, simplemente, les dejo la tarea, y podemos dejarlo para debate en la siguiente temporada del ajo, pero, ¿cuántos números se saben ahora de memoria? ¿cuántos números telefónicos se saben en este momento de memoria? Yo haciendo el ejercicio el día de hoy, camino aquí a la mesa número uno del ajo, recordaba que al menos, al menos tenía yo los números telefónicos de 20 personas que me acordaba de memoria, hay números todavía que recuerdo hoy en día de, de tan bien grabados que los, que los, que los había, los había logrado ahí registrar en, en el cerebro, y hoy en día de los teléfonos nuevos, me cuesta muchísimo, muchísimo trabajo de repente registrarlos, ahí está, ahí está queridos comensales, ustedes qué opinan al respecto, pero bueno, vámonos, vámonos a cortesía musical por favor, mi estimadísimo Dimas, para ir con nuestro, nuestro entremés que vamos a estar degustando el día de hoy, Dimas, señor Caviño, comensales de lejos, para nuestro entremés, degustaremos, para nuestro corte musical rumbo al entremés, degustaremos este par de melodías de nuestro warman invitado para off-stallar, sugerencia de Helen Drop, este par de melodías, Charleston Butterfly, continuando con Funky Bastards, perfecto, mi estimadísimo Dimas, y bueno, pues queridos comensales, vámonos a corte musical, que esto es el ajo, y estamos en todos los moles, regresamos queridos comensales, regresamos en un momento más, vámonos Dimas. Para limpiar nuestro paladar, degustemos las siguientes melodías, cortesía de nuestro barman invitado, regresamos.